Estimado Luis, muy buenas tardes. Su pregunta para el abogado Alexander Cross. Sí, buenas tardes, abogado Alexander Cross. Sí, ¿cómo está usted, señor? ¿Cómo está? Bien, bien. Aquí nada más le quisiera hacer una pregunta. ¿Cuál es su pregunta? Yo tengo un pariente ahí en la cárcel de San Quintín. Quisiera saber si es federal o es estatal. Es estatal. San Quintín es una prisión, no es una cárcel. Es una prisión estatal. Generalmente una persona va a la prisión de San Quintín si ha recibido una sentencia de 16 meses o más. ¿Qué tipo de sentencia ha recibido su amigo, señor? Bueno, no sé. Lo que pasa es que le dicen que ahí está y quisiera ir a buscarlo. Ya, pero si está en San Quintín es porque él ya ha sido hallado culpable de la ofensa. No es una cárcel local donde él acaba de haber sido arrestado y está manejando su caso. Si usted está en San Quintín, su caso ya ha cerrado. Él ya ha sido hallado, encontrado culpable o se declaró culpable y tuvo que haber sido una ofensa bien seria para quedar en San Quintín, señor. ¿Usted no tiene ninguna idea de qué lo acusaron? No, no tengo idea. Solamente me pasaron por ahí el recado. Ya, lo que usted puede hacer, usted puede ir a la página web del Departamento de Correcciones. Aquí en el estado de California se llama California Department of Corrections. Y ahí con el nombre de él y fecha de nacimiento, usted puede buscar ahí en la computadora y puede ver exactamente la fecha cuando él entró y todo eso. Ajá. Bueno, pues muchas gracias, abogado. De nada, señor. Pero sí, es prisión estatal. Estatal San Quintín. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis. Llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía. 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live. Doctor Alex, abogado de nuevo 1-800-530-1800. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica, pero ya fuera de...